Hola, soy Ana María de la Encarnación, profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia. Continuamos con el curso y vamos a ver ahora el módulo segundo sobre deberes de las administraciones públicas ante la violencia machista y los recursos de los que dispone la administración pública. Y en concreto vamos a continuar con la lección tercera, prevención de la violencia, y vamos a ver las políticas públicas de igualdad. Este es el segundo de los recursos preventivos al que vamos a hacer referencia en este módulo, que está relacionado con las políticas públicas de igualdad. Como hemos visto, los avances para conseguir la igualdad entre mujeres y hombres son amplios, pero aún queda mucho camino por recorrer. Para acabar con esta lacra social resultan esenciales las normas y las políticas públicas, no solamente para castigar a los agresores, sino sobre todo para proteger los derechos y el bienestar de las víctimas. En cuanto a las normas, en nuestro caso, el principio de igualdad y no discriminación por razón de sexo se incorpora a nuestro ordenamiento jurídico a través de la Constitución Española, que en su artículo primero recoge que la igualdad es el valor superior del ordenamiento jurídico español. Sin embargo, no es el único artículo que habla de esta obligatoria igualdad. También tenemos que hacer referencia al artículo 9, que establece la obligación de los poderes públicos de remover cuantos obstáculos impidan o dificulten la plenitud de este derecho a la igualdad. Y también al artículo 14, evidentemente, que recoge que nadie puede ser discriminado por razón de sexo ni por cualquier otra circunstancia personal o social. Pero si en un mundo ideal este mandato normativo podría ser suficiente, aquí no lo es. Y las administraciones públicas deben llevar a cabo labores específicas para prevenir que exista tanto la desigualdad como la violencia de género. Y es en la consecución de estos dos objetivos donde se incardinan estas políticas que todas las administraciones públicas, estatal, autonómica y sobre todo local, por su cercanía a la ciudadanía, deben desarrollar e impulsar en esta materia. ¿Y qué son las políticas públicas? Bueno, pues de manera general, las políticas públicas son conjuntos de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar problemas que en un momento dado los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios. Entre otros temas, desempleo, inseguridad ciudadanas, casas de vivienda, medioambiente, por ejemplo. Si esto lo aplicamos a la materia de la igualdad, las políticas públicas de igualdad son las estrategias políticas destinadas a lograr un cambio en la sociedad a favor de la igualdad real entre mujeres y hombres. En materia de violencia de género, la ley de cabecera es la Ley 1.2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral. Y es en esta ley en la que se señala, artículo 2F, que uno de los criterios rectores de la actuación de las administraciones públicas es la adopción de cuántas medidas sean necesarias para erradicar la violencia de género a través de las políticas públicas para la igualdad. También en esta materia de políticas públicas, cabe destacar la Ley Orgánica 3.2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, que recogen en su exposición de motivos que tienen por objeto hacer efectivo el principio de igualdad de trato y la eliminación de toda discriminación contra la mujer en cualquier ámbito de la vida o actuación pública o privada. Pero además, en sus artículos 14 y 15, recoge la necesidad de desarrollarlo mediante estas políticas públicas. Por último, también es importante destacar el papel de los organismos especializados en esta materia, en el impulso de estas políticas de igualdad, como por ejemplo el Instituto de la Mujer, que es el organismo encargado a nivel estatal de coordinar e impulsar las políticas de igualdad. Pero también disponemos de organismos homónimos a nivel autonómico, ya que cada comunidad autónoma cuenta con un Instituto de la Mujer. En Valencia, por ejemplo, disponemos del Instituto de les Dones. Con esto, ponemos fin a esta tercera lección, dentro del módulo segundo, sobre las medidas de prevención de la violencia de género.